Nos gusta también mezclarnos en todo tipo de procesos, desde videoclips, fashion film, piezas absolutamente abstractas, videojaze, videomapping, cualquier cosa que pueda abordar la imagen desde un vértice o una perspectiva diferente es muy bienvenida. Nos encanta el 3D, evidentemente, la fotografía, cualquier cosa que puedas hacer con el ordenador que puedas ayudar a crear imágenes nuevas nos apasiona. Y por supuesto todos los procesos de producción, de revelado en set, con corrección de colorimetría, de búsqueda de nuevos montajes o de premontajes, la idea de poder asistir a los directores de fotografía y por supuesto la integración de cromas, de elementos 3D ya en el propio set. O preparaciones como storyboards en movimiento para luego ver confirmado esto en localización. O sea, abordamos todos los styles de la producción.